El hombre acusado de una balacera mortal en el bar Austin's de Oregis, Kansas, volvió a aparecer en corte este lunes por la mañana. Adam Purinton, de 51 años, está acusado de asesinato en primer grado y dos cargos de intento de asesinato contra Alok Madassani y Ian Grillup, evento que tuvo lugar el pasado 22 de febrero. Documentos de la corte indican que Purinton supuestamente enfrentó a dos hombres indios cuando éste se encontraba borracho. El hombre que finalmente fue expulsado del bar regresó media hora más tarde con una pistola y comenzó a dispararles. Tras el incidente, el sospechoso manejó hasta Clinton, Missouri y decidió hacer una parada en un restaurante Applebee's, donde sentado Navarra le confesó al cantinero que había matado a dos hombres de Medio Oriente. Finalmente, cinco horas más tarde, Purinton fue arrestado en esta localidad. Ahora el FBI está investigando este homicidio como un posible crimen de odio. La última vez que Purinton estuvo en la corte duró menos de dos minutos y la audiencia fue corta porque su abogado le pidió al juez más tiempo para ver las pruebas.